Entonces será semejante el reino de los cielos a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo Cinco de ellas eran necias y cinco prudentes pero las necias al tomar sus lámparas no llevaban aceite consigo mientras que las prudentes tomaron aceite en las alcuzas junto con sus lámparas Como tardase el esposo en llegar, les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó vocear, ya está aquí el esposo, salid a su encuentro Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y arreglaron sus lámparas Las necias dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Las prudentes respondieron Mejor es que vayáis a los vendedores y lo compréis No vaya a ser que no baste para nosotras y vosotras Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta Al fin llegaron también las otras vírgenes diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió En verdad os digo que no os conozco Vigilad pues, porque no sabéis el día ni la hora No sabéis el día ni la hora No sabéis el día ni la hora Gracias por ver el video.